¿Qué implica la libre determinación? Esta capacidad que tienen los pueblos para definir su presente y su futuro, implica dos atribuciones. La atribución de autonomía, que se entiende como la facultad que tiene de decidir su propio futuro y su propio presente, es decir, la autonomía en las decisiones, más la facultad de autogobierno territorial. Entonces, la libre determinación pasa también porque haya autogobierno territorial, es decir, que las comunidades, los pueblos, las nacionalidades, sean capaces de tener su propio gobierno y que este gobierno tome decisiones dentro de la esfera de su territorio. Entonces, ¿cómo se ejerce la libre determinación que está en los pactos internacionales? A través, sí, de la autonomía en la toma de decisiones, pero también y sobre todo a través del autogobierno territorial. Es decir, la libre determinación se descompone en dos derechos o en dos atribuciones. La atribución de autogobernarse en su territorio y la atribución de tomar sus propias decisiones, que son muy parecidas, no están interrelacionadas.